hola reina que tal guapa adiós preciosa qué mierda te pasa pelotudo hola guapa qué pasa qué pasa cariño no te pongas así no te pongas así cariño oye oye cariño pero no te pongas así porque te pongas pero cariño porque te pongas así preciosa está tu cariño puto la verdad cariño no te pongas y te lo han regalado de puta tu puta madre que sale el humo del coche te va a romper el coche ya tonto a mi primo no lo amenazan a nadie te voy a hacer un ataque de zumo vuélcalo vuélcalo que te falta polla me sobra hermano quédate ahí por mi muerto joder puta quédate ahí venga pin pin escúchame tumba lo tumba lo tumba lo que te falta polla escúchame tú no te acuerdas de mí no sí 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 exactamente el mismísimo hermano quiere que te caiga otra vez lo mismo que te sale la mierda por el culo te entran pollas por el culo también eh pues eso se podía hablando en verdad pero de momento si quieres te cago la experiencia o que espera el chulo de este momento ahhh ay miguel miguel tú vuelves el porque te ha subido al coche saca el bate sacalo saca el bate venga pégame pégame el coche dale dale pin pin dale pin pin que te falta polla a pegarme con el bate tranquilo estoy tranquilo ya no pasa nada ya está ya se ha que armar hermano tú me vas a calentar bien y es el pozo y corte está el hospital que está chocheando ya hombre que anda escocío que te han dado por culo tú que te gusta el culo porque saca ello hermano no le han dado por culo tú que te crees que son todos como tú o que no tú le habrás dado por culo que te gusta el vicio en verdad no se lo ha ofrecido pero no quiere ve que yo te dejo calado yo calo a la gente las caras este no tiene un pelo de tonto eh y las intenciones también las calo yo tú tienes tú tienes cara de escalar árbol hermano tú tienes cara de vicioso que te gusta la polla eh y te va mucho el interés a ti eh y la droga ahí te ha faltado eso no ya te he dicho vicioso vicioso en general yo creía que es vicioso pero que hobby de todo peinar calvos como a mí o pellizcar cristales a mí sabe quién me recuerda mira tiene artista a uno se llama carlete campo ese quién es o buscalo hermano el carlete campo leyenda mundial ese es el que hace comida no coge ese es un abuelo no no el que hace comida es el que el que dice el que bebe como se llama eso del líder que dice hermano que si no lo has visto un tío que hace de campo un chaval con unos 20 años o así el carlete campo sí creo que sí hermano que manda saludos yo que sé no lo sé ahora mismo que trabaja en el campo que no se llama carlete campo búscalo cojones que es el chaval de una máquina hostia lo voy a buscar sí tienes que buscar también el otro el otro que come mucha aceituna de golpe ¿cómo se llama? en un segundo se come como 8 pero lo come natural eh no lo hace en plan para hacerlo rápido aposta no no que lo hace como que le sale de dentro vale ya tengo el nombre patica 1999 siempre operativo se llama hostia sí alita de pollo que dice aquí tomo aquí la freeway siempre operativa la persona frequita siempre operativa que nunca falte siempre operativa ya sé quién es hermano busca tú al carlete campo ese señor una máquina carlete campo 28 si ese ese pon carlete campo 28 chivato en verdad es una droga mala entra ahí 10 segundos y te pega dos horas sin querer no no yo por eso no me meto yo al tinto es una droga mala hermano eso no te puede entrar ahí claro no oye esto es una maravilla eh esto es una maravilla de internet eh si yo te lo he dicho hermano tú tienes que confiarme en mí si hermano ahí se descubre cada cosa tío que te asusta te lo juro hay de todo en el tinto de los cojones madre mía yo madre mía aquí me puedo ir a todo el día eh si si ya ves solicitado yo me he hincho a decir chivato por los comentarios te contesto enfadado el cabrón eh pero claro yo me he metido ya al saco para llamar a los chivatos para que se enfade esto es un orgullo eh que te conteste a un comentario eh pues tú me dirás si si ya verás tú que maravilla y luego cuando vea toda la madre madre otra que tal es que si ya ves la madre de él si también sale hermano no no pero esto es una maravilla eh entre el otro que siempre le dice siempre operativa y luego entre bueno que este es el que más tú ha pasado es una maravilla me encanta el churumbe de Málaga tío tú has visto el vídeo del churumbe que lo pillan ahí por la calle y empiezan a decir chivato no me joda en serio empiezan a perseguir al tío no me joda en serio si tú buscas churumbe de chivato en youtube no me joda hermano te tiene que ser yo le empiezo a decir churumbe de chivato cabrón no sé qué gordo no me joda hermano joder esto es oro puro está buena quiere salir en una revista de fotos cuánto me paga no no te pago pero es que es que estoy pobre ¿sabes? ¿cuánto? que te la has cargado te has cargado un pobre hey 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 ¿todo es casualidad no trabajarás en una monada de un tío? sí ¿sí? sí mentira ¿no? que sí en el mecánico no en un amo amo yo estoy buscando uno si no yo no tengo arma tú pero chaval bueno qué borde la gente de verdad madre mía hay que ver con la mierda de coche que me va tú no insulten mucho que no tenemos arma nos pueden darle el palo mierda no he caído tenía que haberle dicho que sí tenía que haberle dicho que sí y me he embolsado a lo mejor 100.000 euros que es lo que vale un arma me hace un bifum y después le digo que no con toda la reggaetona joder es que me falta calle chaval en dirección contraria que iba yo ¿qué hace en carril contrario? ¿a ti te parece normal ir en mi dirección? pero si tú ibas en dirección contraria coño ¿qué me estás contando gilipollas? que me voy por mi carril gilipollas a ver me conocí y anda puto gilipollas que te follan gilipollas 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 hijo de puta drogadicto drogadicto cabrón como tengo yo que engancharte por la boca ya verás ya verás ya verás ya verás ya verás ujo tranquilo me cago en su puta madre me cago en su puta madre ve para acá toma para toda la reggaetona gilipollas hombre ¿qué pasa? ¿y el gilipollas este por qué no vas a chocar? me cago en tu puta madre hombre y yo pero que haces loco que me están chocando es la segunda vez ya que le pega a mi coche hermano no 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 la primera y te pido disculpas no ha sido intencionado le quería dar de la moto que es un fracasado vos es una pica piquiña dice este mira yo te decía una cosa solo vos es carita vos es tiene una pica piquiña a vos le gusta la vos es cállate anda que no sabes ni hablar portugués gilipollas que te calles que te calles macaco a ver a ver tú sabes mejor que yo que ahora decís que hablas español cuando te interesa te hablas español italiano inglés francés portugués no 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 portugués no a ver a ver háblame háblame francés porque ya hemos visto que el portugués como que no descartatelo que es que vos di habla más habla más habla más fluido que es que vos di que más que más que más madre mía pero te estás leyendo del traductor que me estás contando que más habla que más idioma habla italiano a ver cosa voy que te diga de troya hay dios mío se ha cargado un crío bambini que se ha cargado el crío encima el otro día los salvos están secuestrados que le iban a cobrar a su madre un millón y los salvos y yo al hijo de puta y míralo pues te la has cargado si hostia no nos ha jodido ahora me ha pegado una puñola en la rodilla y mañana tenía partido hermano bueno tenía tenía porque ahora ya no ¿crees que te hable en inglés? a ver excuse me where is the train station you know hey girls que más hello hello my friend yo se parla una mica català así a ver malparit malparit por esta puta mara eh pero si eres del hospital ¿qué me estás contando? no yo no soy mdr primo a lo mejor mdr no eres pero eres eres Paco fans ni mucho menos primo yo no tengo un cáncer de esos terminales no no si Paco tampoco tiene cáncer terminal bueno tenía una cosa rara por ahí si que dice el calvo calvicie y usted y usted y usted se parla català perfectamente ves que eres del hospital eh no que yo no soy del hospital primo que tú eres del hospital eh a mí no me engañes que no que no te lo juro yo soy de Girona ¿de Girona? si bueno yo soy yo soy de la yunquera tengo un puti vítame vítame hermano vienes del paradise eh cabrón vítame primo tengo un puti ahora me voy a ir de putas con unos colegas a hacerme hombre con toda esta pasta a ver si me pueden hacer un completo tío y me quedo te orgulloso ya tío que ya es hora de hacerme puto hombre macho no me jodas macho yo por amor no pero por dinero las tengo a todas así chaval ¿sabes que te voy a invitar a niños? ¿a qué? no no súbete al coche que te voy a invitar a una cosa con su vale a ver a ver a ver súbete chulo súbete al coche chulo suave suave venga que te falta polla ponte a bailar encima del coche te falta polla mira ven mi mochila que puta rabia de mí suave suave algún día caerá suave tranquilo tranquilo me chugo otra vez eh suave suave tranquilo puto cabrón suave suave tú sabes tú sabes dónde está un lot eh ahí vive una guarra con la que yo estuve rollo pues yo estaba ahí trabajando hace nada un año estuve ahí ¿y qué hacía ahí? pues nada haciendo pizza tú sabes ah de piseo igual se habrá comido la guarra esa una de tus pizza seguro seguro si me dices su nombre a lo mejor la conozco ¿tú conoces alguna tía de ahí? sí sí yo tuve tuve una pareja ahí también empieza por la M no te digo más mirella no mimi mi polla mirella no mis cojones que no que no la conoce que no la conoce que sepa que acaban de abrir la munatión hostia sí ya la han cerrado no me jodas la han cerrado sí si el de antes el de Midas sí sí lo sé lo sé pues nada pues gracias igualmente venga nada adiós surrica úsame surrica qué pasa tú no sabás dónde comprar así cosas buenas ¿sabes lo que te quiero decir? no no sé en plan así una pistónica ¿sabes lo que te quiero decir? sí 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 eso eso y yo pues la muta cerrada yo estoy esperando a ver quién abre sí sí la verdad que sí porque yo necesito defenderme me han intentado atracar y violar ¿sabes? muy peligroso intenta intentar violar ¿y a quién más conociste ahí? un señor un señor que iba de rojo va a intentar violar madre mía cómo está la sociedad hoy en día ¿eh? cuidado ¿eh? sí 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 bueno ¿y tú te dejaste? no 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 me he escapado me he escapado seguro sí 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 pero luego apareció con el coche y me ha dicho súbete súbete y le he dicho que no me he dicho no te sube que yo no me he subido que no soy gay yo no soy gay ¿me conoces la escala tú? sí pues yo soy gay no me jodas pues yo tengo una amiga que tiene una casa ahí escúchame ¿eh? ¿quién es? empieza por la jota también es una guarra ¿eh? dime quién es no 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 ¡ah! ¡hijo puta! que está muy al límite ¿eh? está muy al límite ¿qué hace? y yo espérate que te digo gilipollas tú ¿quién es para allá? que me ha shockado tú que dice y yo acaba de simular como una imagen no no me ha shockado tú me ha shockado tú pelo rata que me ha shockado luego dirás que te he intentado violar cuando eres tú que eres un buscón no no tú no me ha intentado me ha intentado violar me ha intentado violar los negros la escala esa queda cerca de un sitio que se llama Llanza ¿sí? ¿sí? sí 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 pues ya sé ya sé yo me ganeo por ahí ¿sabes? con los franceses en Puriabrava buenas playas buenas francesas ¿estás ido en Puriabrava? claro tío en Puriabrava bro en Puriabrava eso es guirilandia tú eso es Venecia versión hacendado pero lleno de guiri con toda su puta madre que conducen como su puta madre hombre me cansé de tocar el classo en este verano me cago en sus muertos me venían todos los guiri cuando les pintaba el simefil de piu yo tu puta madre para toda la reggaetona perdón una preguntita mi amor ¿no tendrá por ahí usted 200 ruillos? 250 si por casualidad te ha dicho mi amor es mi novio ¿a que si? porque yo necesito defenderme me han intentado atracar y violar ¿sabes? muy peligroso un señor un señor que iba de rojo me ha intentado violar ahora lo entiendo ah tú le has intentado por culo a ese ¿no? hombre ya se lo has metido ahí pim pam ah que se lo has metido que si que le va a esos rollos que le gusta que le metas el dominique por el culo toma por culo ahora lo entiendo todo claro es lo que tenemos los cargos tiene una tiene una pin... claro ahora lo entiendo todo que te gustan las pollas ¿eh? hombre y tanto ¿le gusta a este que le metas la cabeza? ¿a quién? a ti a los dos a la pie a tu puta madre a tu puta madre ha sido el tonto ha sido el tonto ¿eh? ha cerrado el tonto que le de uno que mete tanto el torneo digo de la puta no, vea como va la cuadra no, vea no, vea